Muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a nuestros anfitriones de Chile. Es la primera vez que visito Chile, realmente en estas escasas horas que he permanecido en territorio chileno. Me he sentido muy bien tratado por todos los amigos chilenos, todas las amigas chilenas y por el Parlamento de este país. Mis felicitaciones a todos los organizadores, especialmente a la OEA, al Parlamento chileno y a los congresistas por la organización de este importantísimo acto que nos convoca hoy para la reflexión. Como se dijo en el panel inaugural de la mañana, es muy difícil hablar de último, sobre todo cuando uno comparte mesa con personas que han hecho exposiciones tan brillantes y tan completas. Yo por eso quisiera, en lugar de repetir lo que ya se ha dicho acá, muy bien dicho además, quisiera hacer algunas reflexiones desde mi perspectiva de político y desde mi perspectiva de político colombiano. Colombia, Colombia, como muchos de ustedes lo saben, es un país bastante atípico, especialmente en materia política. Es un país que, para darles dos datos impresionantes, entre el año 2006 y el año 2010, de 102 senadores han sido investigados 42 por nexos con grupos armados ilegales, especialmente paramilitares y grupos ligados al narcotráfico. De 165 diputados, de 165 diputados o representantes a la Cámara, 58 han sido investigados. En ese mismo periodo, 11 senadores han sido condenados, reconocidos culpables de sus nexos con estos grupos armados ilegales y ocho representantes o diputados también han sido condenados. Tenemos también en Colombia una tendencia a sobredimensionar la Constitución política. Es una Constitución que data de 1991, cuando tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente, que adoptó una nueva Constitución, que tiene apenas, y es un dato interesante para mi colega de Gran Bretaña, en donde no hay Constitución, son 380 artículos más 63 artículos transitorios. Hemos reformado en el Congreso colombiano, entre el año 93 y el año 2011, 35 veces la Constitución política. Dicho esto, para introducir un poco la atipicidad del ambiente del que provengo de Colombia y de la manera como se desarrolla la reflexión sobre lo que deben ser las incompatibilidades, los conflictos de interés, las inhabilidades que tiene un congresista, los códigos de conducta, pues todos aquí estamos de acuerdo en que la democracia tiene una serie de instituciones. En donde los países latinoamericanos y en general los países acá representados podríamos establecer líneas de cooperación, porque las instituciones democráticas obviamente varían en su grado de desarrollo entre un país y otro país. Hay mediciones que se realizan por algunas organizaciones no gubernamentales sobre la democracia, mediciones como la que hace Freedom House en Estados Unidos, una organización no gubernamental sobre países que son libres, en parte libres y no libres. En esas instituciones, digamos, se reconocen nueve instituciones fundamentales. La primera es el sistema electoral, es decir, que las elecciones sean libres, justas y competitivas. Y aquí empezamos a hacernos preguntas sobre qué tan libres, qué tan justas y qué tan competitivas son las elecciones en nuestros países. Y yo sobre todo lo hago en Colombia, un país que tiene serias dificultades con financiamiento de campañas, financiamiento de la política por parte de actividades ilícitas como el narcotráfico y ahora la minería ilegal, que es una actividad en pleno desarrollo en el país, en pleno crecimiento, en donde se ha vuelto una fuente de financiación también para esos grupos ilegales. La otra institución fundamental es el acceso a la justicia, qué tanto acceden los ciudadanos a la justicia, qué tan separados están los poderes, qué tan independiente es la rama legislativa de la rama ejecutiva, qué tan organizada está nuestra sociedad civil, qué tan libre e independiente es nuestra prensa y nuestros medios de comunicación. Y cuando digo libre e independiente no me refiero solamente a criterios políticos, sino a criterios económicos, que son criterios de censura mucho más sutiles, mucho más difíciles a veces de detectar, pero a veces mucho más inclementes a la hora de limitar la capacidad que tienen los medios de comunicación para actuar de manera libre e independiente. Pero hago un reconocimiento de que los medios de comunicación en muchos de nuestros países, especialmente el mío, han desempeñado un papel fundamental en destapar los escándalos de corrupción que en parte he mencionado. Que haya más de un partido político. Es obvio que no hay democracia cuando hay un solo partido político. Y como dice Larry Diamond en su libro El eslabón perdido, los partidos políticos, el eslabón perdido de la democracia, realmente los partidos políticos en nuestros países, especialmente en mi país, son el verdadero eslabón perdido en la democracia. Es el eslabón que nos falta construir, fortalecer, depurar, financiar, hacer que cumpla su función, hacer que se renueve periódicamente para que cumpla su función de intérprete de la demanda política en la sociedad. La oposición, una oposición que tenga garantías, que tenga capacidad de actuar, de que tenga capacidad de acceso a la información para hacer el control político. La subordinación de las fuerzas militares a la autoridad civil. Y finalmente, el sistema de pesos y contrapesos que debe existir en una democracia para que podamos hablar de la misma. Sobre todas estas instituciones democráticas y su grado de desarrollo en nuestros países, yo creo que puede haber unas líneas de intercambio y de cooperación entre los parlamentos y entre los países que aún están por explorar y por desarrollar. Pero hay otro aspecto bien interesante que no he oído acá y que no se ha mencionado, y es también la percepción cultural que tienen nuestras sociedades sobre la escala de valores que hay en esas sociedades. Es curioso, pero en mi país escandaliza más que un congresista, como decía mi colega profesor hace un momento, utilice su vehículo oficial para un desplazamiento no previsto, a que esté ligado con grupos armados ilegales que han perpetrado masacres y que han asesinado a personas. A la gente parece escandalizarla más eso, que delitos que son más graves. El profesor Antanas Mokus, que muchos de ustedes conocen de mi país, realizaba algunas encuestas culturales sobre escala de valores y percepción. Y en esas encuestas resultaba que a las personas les molestaba más vivir, tener de vecino a una persona adicta a las drogas, que tener de vecino a un narcotraficante. Preferían tener a un narcotraficante de vecino que a un drogadicto. Curioso eso en nuestras sociedades, esas escalas de valores y ese grado de la cultura en nuestros países, de los grados de responsabilidad y de gravedad que le otorgamos a las faltas de las personas, me parece que es un tema interesante sobre el que se puede reflexionar. El otro tema es la debilidad institucional que tienen los parlamentos, la debilidad estructural, interna. No sé cuántos países de Latinoamérica tienen oficinas presupuestales. En mi país el Congreso colombiano no la tiene. Y tal vez el proyecto de ley más importante al cual nosotros nos vemos convocados como congresistas que debemos estudiar cada año es el proyecto de presupuesto. Allí están todas las líneas de prioridades que la nación establece para su desarrollo, donde se van a invertir recursos que son escasos en nuestras sociedades. Y no tenemos oficina presupuestal en donde podamos tener información, pero además tener análisis de la información presupuestal para poder controvertir al gobierno. Y cuando el gobierno nos dice algo, no tenemos las herramientas para contradecirlo, para decirle que no estamos de acuerdo y por qué no estamos de acuerdo, o para pedirles explicaciones. Entonces, esa línea de fortalecimiento institucional de los parlamentos, no solamente en el tema presupuestal, que es el más importante, sino en otros temas, me parece que es fundamental, porque a veces olvidamos que los congresos no solamente son fábricas de leyes, sino que tienen un papel y una misión fundamental, que es el control político. El control político tal vez es más importante que la función legislativa que tienen los congresos en general. Ya hablé un poco sobre la financiación de las campañas electorales y los partidos políticos. Me parece que cómo se financia la política, no solamente ilegalmente, sino legalmente es un tema de reflexión. En mi país, por ejemplo, no sé en Chile, no sé en los otros países, de los amigos latinoamericanos que están acá presentes, ir a un banco para solicitar un préstamo para una campaña política es el trámite más difícil y más engorroso que puede existir. Hay que tramitar prácticamente dos años antes de la elección, empezar a tramitar un préstamo para financiar una campaña de manera legal. Entonces, me parece que los canales legales de financiación de la política, de los candidatos, de las campañas, de los partidos, es necesario facilitarlos, porque nos concentramos en ver lo ilegal, pero no vemos cómo facilitar los caminos legales para que la política también se pueda financiar. En general, en Colombia tenemos un superávit constitucional de normas que rigen el escenario congresional de ética y un déficit legislativo en materia del Código de Ética y del congresista. Y requerimos de un estatuto de juzgamiento de altos funcionarios del Estado y de congresistas. Hoy en día en Colombia, les doy el ejemplo de mi país, un congresista penalmente responde ante la Corte Suprema de Justicia, pero también responde disciplinariamente ante el Procurador General de la Nación que lo puede destituir e inhabilitar por 15 o 20 años. Pero lo curioso es que al Procurador lo elige el Senado y el Procurador a su vez puede destituir a los senadores. El caso reciente de la senadora Pieda Córdoba, que fue destituida e inhabilitada por 15 años por el Procurador General de la Nación que la encontró disciplinariamente responsable de vínculos con las Farc. Y la pérdida de investidura de un congresista la decreta el Consejo de Estado. Entonces, tenemos realmente una confusión de normas y de juzgamiento de los congresistas que también genera muchas dificultades a la hora de que un congresista sepa a quién le responde y quién es su juez y quién lo puede sancionar. Yo dejo también todo el catálogo de incompatibilidades y inhabilidades y conflictos de interés, que es bastante largo y realmente los aburriría mucho mencionándoselos, pero para quien esté interesado en consultar el caso específico de Colombia están taxativamente mencionados uno por uno. Sólo les digo que desde el año 92 en el Congreso colombiano se han radicado 12 iniciativas relacionadas con el Código de Ética del congresista que no han prosperado o han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento, vicios de trámite, más no de forma. El último proyecto de ley está en trámite en este momento en la Cámara de Representantes para expedir un Código de Ética y Disciplinario del congresista y este código busca unificar todo lo que tiene que ver con los deberes del congresista, con las conductas que le están prohibidas, con el fortalecimiento institucional del legislativo, que ya mencioné un poco ese punto. Pero quería concentrar un poco mi presentación sobre algunos puntos que considero pueden ser líneas de cooperación y líneas de trabajo y de reflexión interesantes sobre este tema para que entre los países intercambiemos experiencias y podamos fortalecernos mutuamente con las lecciones aprendidas. Muchas gracias. Gracias.